Bienvenidos a una nueva edición de su programa consultorio de negocios. Mi nombre es Natalia Mercado Olivares, coordinadora del sector textil e indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima, y en esta oportunidad les hablaré acerca de la importancia de la digitalización en el sector textil en el Perú. La transformación digital ha cobrado un lugar esencial en las industrias. Existe un antes y un después en cuanto a la implementación de herramientas digitales en muchos negocios a nivel mundial. Este cambio se debe en gran parte al fenómeno mundial de la pandemia, donde empresas de todos los rubros y de todos los tamaños dieron un giro de 360 grados. Cabe resaltar que algunos sectores ya tenían cierta familiarización con el uso de la tecnología, como es el caso de la banca. Sin embargo, muchas empresas de otros rubros eran ajenos a su implementación, como por ejemplo el sector textil. La mayoría de negocios textiles peruanos no contaban con presencia digital, ya sea en redes sociales o páginas web, ya que poseían un enfoque más tradicional basado en la presencial. Debido a esto, su accesibilidad y visibilidad era limitada tanto nacional como internacionalmente. La introducción de estas empresas en el e-commerce trajo consigo una evolución en la perspectiva organizacional que viene impactando positivamente en varios aspectos. Entre ellos podemos destacar los siguientes, la apertura de nuevas oportunidades comerciales, una mayor proyección internacional, resaltar los atributos de sus productos y la fabricación de estos, estar al tanto de las tendencias mundiales, fortalecer la identidad de marca, entre otras. La incorporación digital ha simplificado muchos procesos y ha vuelto más accesible ciertas actividades que antes solían ser únicamente presenciales. Esto ha permitido generar una significativa reducción en costos. Asimismo, la inversión digital se ve reflejada en el crecimiento de las exportaciones del sector. Durante el periodo 2020 a 2021, se registró un crecimiento total del 68.68%, el cual comprende el crecimiento de los siguientes subsectores. Fibras, prendas de vestir, tejidos, hilados y otras confecciones. Finalmente, el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima pone a su disposición y de todos los empresarios peruanos el servicio de búsqueda de clientes y proveedores internacionales, el cual está dirigido a empresas y negocios del sector vestil y confecciones que adquieran diversificar mercados, buscar nuevos contactos comerciales y ampliar su portafolio de proveedores. Para mayor información, puede escribirnos el correo en elmercado.com.aralima.org.pe o comunicarse al teléfono 219-1776. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.